Mi hija, que tiene 22 años, Aldana, estuvo en pareja con un chico, Dionel Ibrian Rípodas. Durante unos años tienen unas criaturas y hace tres meses se separaron porque él la golpeaba. E hicimos la denuncia correspondiente, ella tiene una restricción, él tiene una restricción de acercamiento, cual no cumple porque viene a molestar casi todos los días, rompe los vidrios, insulta. ¿Qué hizo allá? Él pasó con la moto rápido y tiró unos ladrillos, les tiró a las chicas y las insultaba, que las voy a matar, que cuestiones así. Las chicas se meten con los nenes a la casa y él sube con la moto y entra con la moto adentro de la casa. Golpeó la puerta y entró con la moto adentro de la casa. A mi hija le lastimó todo un brazo, pisó a mi nieta las piernas, al chiquito le dio un... a su propio hijo. Le dio un golpe con la moto que lo tiró abajo de la mesada. Simena, están asustados, digo, ¿ustedes recurren también a hacerlo público porque tienen miedo? Claro que sí, tengo miedo que haga, no sé, se consigue un arma, viene y nos mata a las tres. ¿Sabes? ¿Nosotros somos las tres solas? O viene y prende fuego la casa, no sabes cómo va a reaccionar. Ayer estaba totalmente drogado cuando vino. No sentía ni mi hija que agarró un palo del piso para... le pegó él con el palo porque no lo podíamos sacar de acá adentro. Porque él está obsesionado con mi hija, a él no le importan las criaturas. A él le importa lo que mi hija haga o deje de hacer, si sale, si no sale, si habla con alguien. Eso tiene, siempre está diciéndole, te acostás con él, te acostás con el otro, que salís con él. Nada que ver, mi hija vive con sus hijos. Jimena, digo, la justicia actuó con respecto a la restricción, pero evidentemente eso no alcanza. Eso no alcanza porque es una cosa que es un papel, nada más. ¿Entendés? Cuando viene la policía, cuando vos llamas a la policía, la policía te pregunta, ¿tienen restricción? Si tienen restricción, vienen. Si no, no se pueden meter porque es el padre de las criaturas.